mi gente buena noche nos encontramos aquí en el barrio de catanga con sócrates la bamba una leyenda viviente una leyenda viviente un hombre muy conocido en los minas sócrates la bamba que tranquilo tranquilo cuántos años mi hermano que no nos veía bastante bastante siempre siempre te sabes suscríbete a mi canal nene 24 donde vamos a llevar la historia de sócrates la bamba de catanga no 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 pero una primicia una primicia y saludamos a mi hermano monche el zorro de plata allá en nueva llor de lo mío personal de lo tuyo mío mío vi ahí que el toxic road te saludó también el malo te mencionó una de su canción en ocasiones no 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 sólo permiso no sólo en sus canciones sino en una entrevista que le hicieron que mencionaron los personajes que en su tiempo daban la para en catanga el 80 sócrates la bamba un nombre respetado conocido del puente para acá en los años 80 y lo tenemos aquí gracias a dios vivo y con toda su salud mi hermano gracias a dios me respeto para el dos y con mi hermano se les quiere y dile a la gente que se suscriba a nuestro canal nene 24 no ya no saben a los mineros 100% todo a su crista el canal del nene 24 se lo dice quien sócrates la bamba ya mi gente ustedes ven que que somos los mineros de verdad los mineros 100% no que conocemos entre los minas que estamos fríos es que somos de aquí díganle usted sólo que lo minero neto neto castanguero neto me quité ya ahí está buenas noches mi gente el nene 24 estamos aquí en el club los minas con una leyenda viviente es claro un sobreviviente de todos los tiempos tigre 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 de verdad claro que esto tiene que decirle a mi gente de youtube bueno a mis seguidores a mí lo grande mía quiero que se metan en este canal en el nene 24 y me lo acompañen con su visita al canal oyeron mi gente y la de él hay que sumarse gracias mi hermano claro que tú tienes que decir el n 24 que tiempo tú tienes viéndome y yo viéndote a ti en la avenida bueno que es lo que hay con nosotros claro porque hemos hecho el pensar primero para llegar a esta edad gracias a 9000 batallas que somos clara dándole gracias a dios y usando uno la cabeza para que dio premio a uno por eso estamos aquí gracias al señor y gracias a nuestra cabeza porque si tú no la pone a funcionar está feo para la foto así mismo es como dice clara y le dice nene 24 a la juventud que trate de cogerlo suave que están en la avenida ya que nosotros tenemos más de 30 años en la avenida yo y clara tiene más porque clara es más veterano que yo pero le hacemos un llamado a esa juventud no pero lo minera no pero para estos días le tengo un buen mensaje para la juventud del mundo no para la gente de aquí de este país ni de los minas porque hay que reflexionar no se me desesperen que pronto le tengo algo a ustedes que dios me lo bendiga mi gente pronto tenemos a clara por aquí vamos a hacer una entrevista formal que clate más representado yo también porque esto fue algo fortuito cuando encontramos en el club de los minas pero usted sabe que claro los mineros muy queridos que un tipo que todo el mundo lo quiere tendremos a clara contando su historia del triple s está cuerda clara desde la firme la pelota clara el balonceto también yo sin número de cosas usted saben que claro los mineros que apoya lo que es el talento los mineros esto tú ha hablado una de las partes de mi trayectoria desde mi juventud hasta ahora no se me desesperen que le voy a agregar algo más para que le sirva de bien tranquilo tranquilo sin desesperar y a la cinta mía como etcétera y etcétera este compañero que es de mi tiempo y tranquilo señores ya lo dijo clara yo no tengo que decirlo mucho ustedes saben pero la trayectoria de clara es muy amplia pues una luminaria del deporte para mí para mí en lo personal uno de los mejores deportistas que ha dado los minas tuvo su inconveniente como yo lo tuve como todos lo tuvieron y clara está con nosotros gracias le damos a dios que está vivo señor y queda clara y nene 24 para rato nos despedimos señores el nene de la 24 y en los mineros clara bendiciones para todos